A pesar de su tamaño relativamente pequeño, en muchos aspectos, Ecuador sí logra ocupar el primer lugar a nivel mundial. Esto gracias a que es un país muy privilegiado no solamente por su riqueza natural y cultural, sino también por su gente trabajadora y emprendedora, que cada día aporta un granito de arena para sacar adelante este país. Y si tú quieres saber cuáles son las cosas buenas en las que Ecuador es número uno en el mundo, entonces ponte cómodo porque ya vamos a comenzar. Pero antes, dale pausa a este video y pon en los comentarios lo que para ti es lo que le hace único al Ecuador. Mayor exportador de banano Las excelentes condiciones climáticas y ecológicas han permitido que se desarrolle a gran escala la explotación de banano y desde hace más de 25 años, Ecuador es el líder absoluto en la exportación de banano. Se calcula que el 25% de los bananos que se consumen en el mundo provienen de Ecuador, lo que representa que de cada cuatro bananas, una viene de Ecuador. Los otros países protagonistas en el mercado del banano son Filipinas, Guatemala, Costa Rica y Colombia. Mayor productor de camarón Ecuador es capaz de producir más de un millón de toneladas de camarones al año y con esto se convierte en el mayor productor mundial de camarón, superando a gigantes como China e India. Actualmente, el camarón ecuatoriano se exporta a más de 67 países, siendo muy cotizado en el mercado internacional por su tamaño, frescura y sabor. Esto gracias a que los productores de camarón utilizan sus propias larvas, que han sido previamente mejoradas genéticamente. Mayor productor y exportador de cacao fino de aroma De acuerdo con información facilitada por la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, Con una participación del 63% en la producción mundial, el Ecuador es el mayor productor y exportador de cacao fino de aroma. A pesar de que en África se cultiva el 70% del cacao mundial, el cacao fino de aroma es cotizado como el mejor cacao en el mercado internacional. Así pues, podemos estar orgullosos y decir que el mejor cacao del mundo proviene de Ecuador. El punto más cercano al Sol Ecuador tiene el único punto de la Tierra con la gravedad específica más baja. Esto se da en el volcán Chimborazo, que con 6268 metros de altura, es la elevación más alta del Ecuador y su pico es el punto más alto del planeta si lo medimos desde el centro de la Tierra, haciendo que el Ecuador tenga el punto más cercano al espacio exterior y al Sol y a la vez el único punto con la gravedad más baja del planeta. Mayor biodiversidad por metro cuadrado. A pesar de que su territorio es relativamente pequeño, Ecuador tiene la mayor biodiversidad según Conservación Internacional. En el mundo solo hay 17 países megadiversos y el Ecuador es el número 6 en esta lista. Así pues, con 9.2 especies por metro cuadrado, el Ecuador ocupa el primer lugar en el mundo. Primer patrimonio mundial. Ecuador ocupa el primer lugar en el mundo en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. La inscripción de los primeros bienes registrados en esta lista están ubicados en el territorio ecuatoriano, siendo estos las Islas Galápagos y la ciudad de Quito. Las Islas Galápagos poseen la distinción de ser el primer y más importante bien natural declarado patrimonio mundial, mientras que la ciudad de Quito, junto con el Centro Histórico de Cracovia en Polonia, fueron los primeros centros históricos inscritos en dicha lista. La población más empática del mundo. De acuerdo con un estudio desarrollado por tres de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, el Ecuador ocupa el primer lugar en el mundo en el ranking de la empatía. El estudio también evidenció que los países de empatía más alta tienen niveles más elevados de colectivismo, amabilidad, responsabilidad, autoestima, emotividad, bienestar y comportamiento prosocial. Este estudio también arrojó que la nación menos empática es Lituania, seguida de Venezuela, Estonia y Polonia. Todos estos datos dan más relevancia a las palabras dichas una vez por Alexander von Humboldt, donde se refirió a los ecuatorianos como los únicos que duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con la música triste. Y de este modo hemos llegado al final de este video, pero me gustaría saber cuál de los temas mostrados en esta entrega tú no conocías y cuál es el que a ti te parece más interesante. Déjanos tu respuesta en los comentarios que estaremos muy gustosos de leerlo. Y si te ha gustado este video, dale al botón de like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. ¡Gracias!